Bueno, lo que busca en todo momento es el juguete, vale, la recompensa, es eso, le dice que se tumba otra vez, le dice que ladre, se pierde el rodillo, y se lo entrega otra vez. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos desde pequeñito es comenzar un poco con ese juguete para que luego nos valga la duración. O sea, aquel mito que hay de que se le droga los pelos y demás, no digo yo estudiar, no, que no lo hicieran, pero hoy en día, a través de ese juguete. Mira el control, que es lo que más le apetecía a lo mismo, venir a cogerlo. Y ya está, que Alberto nos dé la orden. Gracias. 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 Gracias.